y conocer la opinión de ustedes sobre los IES. Se suceden hechos importantes en donde la respuesta tiene importancia temporal. Es decir, que hay cosas que no es lo mismo tener una declaración a los dos días de haber escuchado a Pichetto que una semana después. Entonces, por ejemplo, en la actualidad había dos bocetos de declaraciones, uno sobre Venezuela y otro sobre lo de Pichetto. Esperar la aprobación en la asamblea de esto, para los de Venezuela, por ejemplo, nadie piensa que está solucionado el problema de Venezuela, pero no es lo mismo la situación de Venezuela hoy que hace diez días atrás. Y lo de Pichetto, esta formidable declaración, hoy, tiene menos valor, después del artículo de Brusten, de hoy, por ejemplo, que si lo hubiéramos sacado hace dos días. No, yo digo, temporalmente no es igual. No es igual la participación de carta para tener una opinión formal en contra de Pichetto. Mañana que el jueves. No es igual. Entonces, el comentario apunta que, esto yo lo pongo como ejemplo, que podrá tener diferencias puntuales o no, pero en términos generales me parece que la asamblea debiera dar a la coordinación una autorización, digamos, un voto de confianza de que ante determinados hechos la coordinación puede hacer una declaración, no una carta, lo dice, no una carta, pero sí una declaración sobre un hecho público. Gracias. 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 Gracias.